8 de la mañana con 30 en Éxitos 93.9 en la estación que quiere pagar tus cuentas, así es de que obtienes el mini póster, porque a las 10 de la mañana Holly va a llegar con más oportunidades de ganar. Y nosotros nos vamos a ver qué onda con los famosos en la mermelada. Pues Ana Bárbara ya encontró papá para sus babies, se llama Ricardo Moreno, vive aquí en Los Ángeles y nos enteramos que el pasado fin de semana llegó a la Ciudad de México y se instaló en la casa con Ana Bárbara y pasaron tiempo familiar. Eric Rubín próximamente se hará la vasectomía, dice ya que con dos hijas es suficiente, lo han platicado él y su esposa Andrea Legarreta, la cual dio la noticia en el programa de hoy. Y ahora nos vamos con Ivonne, la sobrina de Walter Mercado, que nos dice cómo se encuentra de salud su tío. Pero luego llegó un momento en que la cosa ya no caminaba ni para atrás ni para adelante, así que hubo que traerlo a Cleveland, Ohio, y gracias a Dios aquí respondió maravillosamente al tratamiento. Esa fue la mermelada tal y como es, qué buenísima onda que ya Walter se está recuperando porque necesitamos saber ese horóscopo y que nos regale ese amor que le sobra. ¡Oh yeah! Gracias. 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 Gracias.